Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos, como están? Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato iniciamos con las informaciones Federica Mogherini, alta representante en nombre de la Unión Europea Ha declarado sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua Entre ellos, la detención de al menos 13 activistas Y el asedio constante a la Iglesia Católica en el país La detención de más de 13 nicaragüenses durante los días 14 y 15 de noviembre Por su apoyo a las personas en huelga de hambre reunidas en la Iglesia San Miguel En la ciudad de Masaya Así como el asedio a la Iglesia por parte de las fuerzas policiales Representan una violación contra los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses Señala el comunicado de la alta representante de la Unión Europea Este es un serio retroceso para el proceso político Que transmite una señal negativa sobre la voluntad del gobierno De trabajar hacia una salida pacífica y democrática de la crisis Agrega En la declaración, la Unión Europea hace un llamado al gobierno de Nicaragua Y a las instituciones responsables del cumplimiento de la ley y el orden A liberar a los detenidos y retirar los cargos Levantar el asedio a la Iglesia Y garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de los nicaragüenses Incluidos la libertad de expresión, reunión, religión y protesta pacífica Tal como se había comprometido en los acuerdos de marzo suscritos con la Alianza Cívica Únicamente la plena implementación de los acuerdos de marzo Un diálogo creíble e inclusivo Así como reformas a políticas y electorales Según los estándares internacionales Pueden resolver la crisis actual del país Y conducir a una salida pacífica y democrática La Unión Europea hace un llamado a todas las partes para que reanuden sus esfuerzos Y tomen medidas genuinas y constructivas con ese fin Tal como se indica en las últimas conclusiones del Consejo Europeo del pasado 14 de octubre Considera la alta representante La Unión Europea ha sido contundente en reafirmar su compromiso de continuar utilizando Todos sus instrumentos para apoyar la justicia y la democracia en Nicaragua Y reaccionar ante el actual proceso de deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho Concluyen que quienes sojaban la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua Deberán rendir cuentas Darío Noticias Monseñor Carlos Aviles Cantón ha declarado a la Voce América Que la agresión de las turbas violentas a la Iglesia Católica responde a una política del gobierno Estos grupos trabajan protegidos por la policía Declara el religioso y considera que es una política gubernamental Contra la Iglesia en su labor humanitaria Por su parte, el operador político William Grigsby Acusó a la oposición nicaragüense de utilizar los templos como cuarteles Para almacenar armas En tanto, el analista Alberto Dávila señaló que estas acciones envían un mensaje fuerte de Daniel Ortega Y es la ruptura total con la Iglesia Católica Estos grupos trabajan protegidos por la policía Entonces, de viaje se ve que es una política del gobierno El estar asediando, molestando a la Iglesia en su labor humanitaria Desde que tú cercas la Catedral de Managua con policía Y cualquier Iglesia impide el acceso de los fieles al culto, a la oración o a la actividad que sea Es libertad religiosa y ya se ve que no hay libertad religiosa Según William Grigsby, las acciones de los simpatizantes de su partido Buscan impedir que la oposición y los obispos intenten asestar lo que el gobierno denomina un golpe de Estado No les vamos a permitir que vuelvan a hacerlo el año pasado, lo decimos en serio Aun y cuando quieran ocupar los templos como sus cuarteles generales Para volver a guardar armas, entre otras cosas Aunque tengan de cómplice a cura borracho o a obispos, no importa El analista Alberto Dávila explicó a La Voz de América Que el gobierno del presidente Daniel Ortega Tiene un objetivo en cuanto a los representantes de la Iglesia Católica Creo que el mensaje de Daniel Ortega es una ruptura total Con cualquier entendimiento que pueda haber con la Iglesia Católica Darío Noticias La ex carcelada política Kenia Gutiérrez y líder del movimiento campesino de Nicaragua Denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos Haber sido víctima de abuso policial Cuando participaba en reuniones con sectores sociales en el departamento de Chinandega Gutiérrez denunció que oficiales de la policía le agredieron Junto a su hermano cuando pretendía grabar los abusos cometidos por los agentes de la institución policial Y un policía me pegó un golpe en la espalda y me dijo apartate, deja de grabar Entonces yo me volteé y empecé a grabar y le dije yo me está golpeando ¿Por qué me golpeas? Me volvió a empujar, hacerte para allá y me pegó contra la camioneta Cuando volteé miré que tenían a mi hermano entre cuatro policías Y otro les estaba quitando el celular A mi hermano lo golpearon, lo tiraron al suelo Lo revisaron en plena calle, le quitaron la faja, le quitaron los zapatos El pantalón se lo soltaron para revisarlo Y el policía decía, revístenla también a ella Entonces yo le dije, ustedes a mi no me van a tocar Y no me van a tocar y yo grabando Se me fueron encima, el mismo policía que yo me había golpeado antes Junto con una mujer policía y me empezaron a golpear Me guiñaban las manos para atrás queriéndome enchechar Pero yo quería poner mi teléfono para que no me lo quitaran Y logré poner mi teléfono por dentro del pantalón Pero igual me siguieron golpeando y me pegaban contra la camioneta Hasta que me enchacharon con las manos hacia atrás En un video de al menos 40 segundos La cantante mexicana Ana Bárbara Ha enviado un mensaje de fuerza y esperanza a los nicaragüenses Que alzan su voz contra el régimen autoritario de Daniel Ortega Pido por ustedes, dijo Ana Bárbara Y por todos los países que estén pasando por cualquier crisis Y retomó estrofas de la interpretación de Mercedes Sosa Solo le pido adiós A toda mi gente de Nicaragua, soy Ana Bárbara Y quiero decirles que pido de todo corazón Por ustedes y por todos los países que estén pasando Por alguna crisis, por alguna situación que haya que superar Así es que como dice la canción Solo le pido a Dios Les mando un gran beso de corazón Mi Nicaragua, querido, aquí están unos paisanos Viva Nicaragua Viva Nicaragua Viva México Viva México En un comunicado de prensa La arquidiócesis de Managua Anunció que el jueves 21 de noviembre Reanudará sus actividades pastorales Tras la entrega del templo religioso Por parte de grupos violentos Que responden al frente sandinista Y que hasta la tarde del martes Tenían control de la santa iglesia Asimismo, se informa que el arzobispo de Managua Y el clero diosesano Hacen gestiones sobre lo que acontece En Masaya con el padre Edwin Román Y las personas que permanecen en la parroquia El comunicado señala que desde el martes Familiares de reos políticos Habían iniciado una huelga de hambre Y fueron retiradas del lugar En una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense Acompañadas por el rector de catedral Padre Luis Herrera De acuerdo al documento A las 4 de la tarde del martes El grupo de personas que se había tomado La catedral de Managua Entregaron el templo A Monseñor Andrea Piccioni El padre Buanerges Carballo Y el cardenal Leopoldo Brenes Todos acompañados por un equipo De sacerdotes de la catedral Así entonces La catedral de Managua Reanudará sus actividades de culto Y vida pastoral El día 21 de noviembre A partir del mediodía Informa la arquidiócesis de Managua Darío Noticias Tras la salida del expresidente Evo Morales Y el gobierno transitorio De Yanín Áñez en Bolivia Al menos 24 personas Han perdido la vida En enfrentamientos con la policía Y fuerzas armadas Y otras personas que participan En manifestaciones Todas afines a Evo Morales Entre ellas 700 han resultado heridas El conflicto continúa en el país Simpatizantes de Evo Morales Han bloqueado algunas carreteras Y la actual presidenta Aún no resuelve una nueva convocatoria A elecciones presidenciales Este conflicto postelectoral Ya cobró la cifra De 24 personas muertas Y dejó Más de 700 heridos Según reportes oficiales Y esta es la avenida Villazón La carretera que conecta A Cochabamba Con el oriente del país Que el día viernes Se convirtió En un verdadero campo de batalla Cuando productores de coca Que respaldan Al expresidente Evo Morales Intentaron ingresar a la ciudad Y fueron retenidos Por policías y militares Que impidieron su avance Si bien los choques Entre afines Al expresidente Morales Y las fuerzas del orden Se dieron en diferentes lugares Del país Cochabamba En el centro de Bolivia Fue donde ocurrió El mayor estallido De violencia Nueve muertos Fue el saldo De esta jornada El informe forense Determinó que fallecieron Por disparos De lo que llamó Armas largas El calibre De los proyectiles Que han ocasionado El deceso Está siendo Analizado Por balística La existencia De la gente Que vive a lo largo De esta avenida Ha cambiado drásticamente Porque las protestas Aún persisten Y también la presencia Policial Y militar Deben llamar A un diálogo Y podemos solucionar Con esos problemas El pueblo Nomás se perjudica La presidenta De Transición Yanina Áñez Tiene el desafío De convocar a elecciones A la brevedad posible Sin embargo Enfrenta a grupos De resistencia Que mantienen Un férreo respaldo Al expresidente Evo Morales Sobre todo En Cochabamba Y La Paz En las próximas horas Concretar el diálogo Podría ser Determinante Para la pacificación Del país Darío Noticias Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha 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 Gracias.